Ajá, me va a poder regalar el jelote o vendido, no, sí. No, hombre, aquí hay que comprarlo entonces. Sí, es que yo, bueno, qué haré. Bueno, como hoy veníamos platicando y se me prometió el jelote. Ah, yo quería regalar el jelote, digo. Pero no está tan saciado. No, dice que están puros jelotes, ¿sabes? ¿Todo bien, eso es cierto? Ajá. Sí, ok, yo tengo ganas de comer. Ah, bien. Pura el jelote, esa patamandita. Vale, entonces yo aquí traía un saco, ¿sabes? Sin decir, imagínense que ya estuvieran buenos, pero yo traía, yo venía preparado. Bueno, ya venía preparado. Ya, sí. Pues sí. ¿Y quién le va haciendo? Chapeando. Ah, ya muy... ¿cómo? Para este, para... ¿Cómo se dice ahí, tío? Cuando está así. Chapeando es para este... ¿Cómo? La chapella, ¿verdad? Ajá. Entonces toca la chapella, así como voy a ir dejando ahí, ¿sabes? Ajá. Bueno, le doy si quiero tres días, digo, con la bomba, a regar. Ya entonces ya va a quedar quemada, y ya donde ya esté pintada la mitad, digo, a doblar. Después de doblado, digo, el maicillo. Ah, o sea, que después de esto, tiene que sembrarlo así, ¿sabes? Tiene el viño. Yo como de esto no sé, y yo la verdad sabe, como decimos, de boca abierta, y nomás. Y yo no sé nada. Ajá, no sabe de esto, digo. Ajá, no le podía ayudar. Ajá, no le podía ayudar. No, ajá. Solo por eso le estaba bien. Es que luego yo le barro no hace. Y este, ¿no hay problema si le quiebro una hojita, tío? No, de esto ya no, yo esto ya quedó ya afínado. ¿Quiébro una hojita? No, no, de esto no. Sí, así yo, este, bien hago unos tamales, tío, o, no, pero no está bueno para... Bien, para tamales, tamales. Sí, para tamales, está bueno. Y asados, ¿verdad? Ay, Dios, qué rato quiero ponerlo. ¿Asados? No, yo no voy a hacer asados, pero sí con tuyo. Torre le quita la pistola, y yo te veo. La gestión que va a estar fregado para llevármelo. No, yo lo voy a llevar yo. ¿Llego para más? Porque mire, torre le quita la tusa, mire, ya lo pone asado, ya lo tira así, está delgadito, pero ya con toda la tusa no se hace igual. ¿Por qué? Porque como es mucha tusa, mire, aquí lo sale de tusa. ¿Qué sabe diferente o qué? No, es que así no sería asado bien. Bueno, mire, y ya con este, mire, ya usted lo pone en la brasa bien asadito. Tío, pero este camino así es horrible. Sí, no, es que el camino así es feo. Ay, no, yo decía que era, vamos a llegar aquí a la tusa, y según yo, allá abajito era. No, hasta aquí al bordo era feo. No, hombre. No está abajito, feo. Hay un trompezón para abajo. Ajá, y para abajo baja uno de chollada. ¿Uno liso? No, porque está liso. Ajá. Pero en el portaco no se aflija que yo lo voy a bajar. Ajá, y que sea, es que vaya también de chollada para abajo. ¿Por qué? Sí, porque si no imaginas el camino como es de... ¿De feo? Sí, a mí me da miedo, imagínate si se vaya a la manita. Si quiere, mira, pita. ¿Va? Vamos a cazar un ratito, Juan. Cuidado, dejo que es el calor que tengo, el orbo de churro. Hay que cazar un ratito, Juan. Sí, amor, te quedo en su casa. Caliente la piedra, pero es pasanera, Juan. Ah, de verdad. Ajá. Pues sí, ay, no, y cuántas veces viene aquí, tú imagínate que esta vez, bueno, yo lo acompañé. Ajá, ¿no? Y él sabe, pero qué calor. Y la sufrida. Ajá, pero dice que yo a ellos cerquita, en la mañana y en la tarde, porque ellos cerca. No, con razón, está así delgado, bueno, y pues... Ay, como acuerden que aquí suda boca. Y si también no le da de comer, pues eso. Ajá, aguanta un poquito, pero ahí va pasando. Bueno, eso dice usted también. Ajá. La verdad, fíjense que yo estoy preocupada con usted, por lo que imaginas. Y con comida, ni edad, también. Ajá, pero estoy trabajando y mantengo, dijo. Ay, no, no es cierto. No, le cuesta un poquito, dijo. ¿Quiere descansar? ¿ha salido, Juan, usted? Sí, descansando, estamos aquí con mi sobrina. Sí. Ajá. Quieren los herodes, entonces, estoy cansado de. ¿Y qué es el trabajo que ha hecho? Dice que, en forma de decir, le voy a decir, Juan. Yo vine de mi hermana y encontré a mi sobrina. entonces no estaba aquí en la milpa usted porque? no, es un problema de... si, porque él me hace que prepare desayuno para que yo le traiga aquí a la milpa yo le dije, el peor es que... entonces yo juguete suyo soy pues? pues dice que yo creo que no tiene ningún problema claro que si, eso no es el problema el problema es que me mienta que me diga que a trabajar sale pero aquí me ha hallado aquí me ha hallado y cual es el trabajo? mire la milpa como la tiene de monte yo te dejo en si a tan mentidoso carmelo tampoco cuando salga así mire ella afligida pues si? pero como yo no llego a como hablar de verdad ella entonces yo venía ahí y pensé que fue en de mi hermana en de mi hermana y que no trabaja y entonces yo mire desde donde vengo caminando para traerle la tortilla y comenzar usted con eso? es que fue mas excesiva que yo vaya así yo tengo elote de mi cordero en la camina tengo elote de mi hermana y si ella era la muchachita de ayuno siempre ella yo le pedí elote siempre ella y yo siento que eso no tiene nada de malo que mi tío venga y me hiciera el favor de regalarme a mi porque quiere hacer los papajitos de ayuno si tienen que ser iguales entonces y el? el me ve la cara a mi entonces pues otra vez que me diga que en ningún momento el le ha faltado respeto de decir que otra cosa hubiese sido que lo hubiese hallado en otra no pero ella es preocupada pero no lo he visto ni en la comida ni en el hasta buscando buscando en la tía un pejito de queso para traerle el pejito de queso para que se apague miren como esta pero que es mejor ya le hice pero no le falte respeto no es que no el a la próxima es bonito que a la próxima déjelo aguantarame no suelo ajeno haga lo suyo si quiere y entonces quiere decir que ni lo suyo que deje por andar caseando pues esta visitando a la familia es mas fregado todas las tardes todas las tardes cuando las hermanas no tiene que prohibirle visitar a la familia pero todos los días hace eso familia pero si pero no hay que alimentar es que si se enamoró creo que iba a tener mujer para decir no para que mi hijo que mi acompañara hubiera vivido con sus hermanas entonces no pero yo por tal que me hiciera hacer el tamales de ella y usted permite todo eso pero le falta respeto que le va a decir que hiciera que le haga el tamales que barbaridad si tanto quería que sus hermanas hicieran tamales o su sobrina que tanto la defiende me hubiera dicho mire quieres aquí en la casa vea que hace yo le voy a llevar una costalada de lotas a mi hermana era necesario que fuese atrás de su sobrina con la milpa no es que mi sobrina la verdad es que yo no lo encontré de camino y usted tío no tiene nada que estarle aclarando a ella verdad que entonces él es un gran mentiroso acaba de decir que fue a decirle a la hermana que mandara a la sobrina y la sobrina la encontró por ahí entonces no hay que decir de la otra hermana yo tengo a su sobrina de arriba y como ella vive más abajo mi sobrina y como hermana tengo entonces a la próxima lo que va a hacer es aguantar hambre si por mi no hay problema yo rebuscándome para que comieras para la próxima no hay que decir demasiado la sobrina no pero si yo solo en cualquier cosa anda metiéndose a hacer en cualquier cosa anda ella yo quería jugar a la esposa por bonito bueno Mariela y usted que tanto le pica solo porque la encontré aquella vez allá con un hombre en la calle ah mire si yo fuera como usted se imaginó que le dijera yo ay casi de abracete con su tío mire que venga raro que hayan casualidades que los voy encontrando varias veces juntas con un respeto estamos que es mi sobrina pues si la verdad es que usted ve la mente con su chiquita pues si no por casualidades otra dice que yo Mariela dice que yo lo que vengo a vender me dice que como usted ven nosotros somos amigas imagínese gracias a ella usted tomó café antes de venirse ahora denle las gracias imagínese atacándola 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 acuerde que gracias a ella vamos a tomar tomamos café y algo me sorprendió Mariela no agradece que que le da gracias a la ley de frijolito que usted llevó se va a comer frijoles él ahora y todavía dijo ay no ahí anda Mariela porque usted es la que le enferma la cabeza me alimenta gracias a él miren lo que está haciendo aquí perdiendo tiempo perdiendo tiempo ahí estaba empezando él como que haciendo nidos si volado ahí y que más crees que le traigo que crees que viene no le desayuno entonces es el que le quede bueno yo me voy no no para que vaya a ver que hace la casa hay que hacer hay que hacer agarrar pleito deje de andar deje de andar está hablando gracias no donde va a terminar su desayuno deje de andar con calenturas ajenas usted Mariela no es lo cierto es lo cierto venga a ver donde va a terminar su desayuno pero es que tiene malo es mi sobrina la torturita lo va a comer y usted va a aguantar es sacrificio pues fíjese que no aquí vamos a comer los dos y que hay algún problema por eso y ya está comiendo para hacerme el no mi sobrina no ella todavía tiene cariño solo son mire mire lo que pasa es que él es mi tío y me tiene un gran aprecio yo a eso no le veo nada hermano mire cuando llegue ya pasando del hambre allá lo voy a mandar a ver donde ya sabe lo que viene a buscar allá por qué y usted cree que por eso yo me abaste no porque cree que no trabaje entonces no le importa y yo vamos por eso y yo también le tomo a comer en la tarde le da sobrina ajá pues bien no dice que vieron de la sobrina bueno pero le estaba de la sobrina pero si están los Marielas que se queden hay que queden el tío y lo leo a usted un provecho gracias que le vaya bien esforzándome hasta consiguiendo una porita para ir a comprarle el queso imagina y los frijolitos gracias a usted le trae frijolitos fritos ahí mismo con los que salen ya le hace mucha confianza entre primos perdón entre sobrietos que es carmelo 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 no perdona no perdona no importa sea de la familia hola mamacita como han estado pues aquí díganme ya me encontré él él con el que se discutió con Jenny y con Jenny oh mamacita la verdad es que yo me he encontrado con ustedes aquí pero bueno y cuál es el problema usted está discutiendo que no está tan pero usted casada la Jenny es lo que viene a empezar soy un hombre pues sin compromisos no tengo pues ningún enredo allí que usted le pueda perjudicar yo no le voy a pagar bolas yo me voy mejor a ver que usted no mira mamacita te vas bueno tú te lo pierdes que me voy a perder mejor cosas tengo yo ella dice que ella bueno hola qué tal primeramente mucho gusto tu nombre mi nombre es bueno me dicen el el mexicano el mexicano mi nombre es Noemí ok mucho gusto entonces gracias muy amable yo ando aquí explorando estas tierras usted sabe que en México la vida es muy diferente aquí pues me gusta un poco porque puedo contemplar pues todo lo que es la naturaleza la belleza es una belleza esta milpa para mí es nuevo esto si no cultivan milpa por ahí bueno allá no allá no se acostumbra a esto y yo allá pues nada más bueno somos con mis otros con mis preocupaciones o sea si se les nota que pero si usted venir aquí a conocer pues con ideas así de diferentes yo veo que aquí en el campo pues también hay oportunidades puede crecer en grande me entiendes y bueno pues ustedes aquí el saludo no más lo acostumbran así no nosotros el saludo pues lo acostumbramos a las damas que trata así y se le da un abrazo así miren ajá mucho gusto de conocerlo así merita así saludando miren tío miren tío miren tío miren tío miren tío que barbaridad baje yo vengo en que pasa aquí no pasa nada simplemente saludando al nuevo mexicano ella me está saludando ella me está saludando pues sí enseñándole como se saluda pues sí porque yo vi que ustedes me dijeron que viene para acá yo le estoy platicando a ella pues que allá miren 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 bien nos estaban retornando ya que estábamos nosotros soy el patrón y no venía con la maría yo venía yo venía venía con la maría y ella está sola ah la maría ella se retiró ella pues no porque él es nuevo acá y le estamos mostrando nuestros lugares como usted sabe va aquí pero usted se sabe las cosas aquí son diferentes o sea aquí es muy diferente allá en mi lugar yo voy saludándole a ella así con abrazos y besitos pues explicándole como se saluda aquí porque no tío no tío no tío no tío mire 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 don mire don usted pues me parece como si ya lo he visto por ahí algo así lo me parece que ya lo he visto para que es nuevo él enciendo ahí mi tío usted fue el que le ha saltado el otro día va aquí lo vamos quédeme verlo no quédeme verlo quiero verlo no vamos mejor vámonos que barbaridad ay con que si vivos hombre de oro calma 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 se dice ¡AY! por dos de la fuerza ¡AY! despues vamos a ver la puerta que me parece que ha hablado me parece con los cinco Yo venía caminando tranquilo cuando me salió un individuo. Yo creo que vos sos equivocado. Sí, usted equivocado está. No, pero las cosas así no sean de las pinches cabrón. Allí las cosas así no me gustan. A mí me gusta arreglar de huevo a huevo. Si vos querés, nos rompemos la barra. No, no, no. No, no, no. Usted se confundió de persona. ¿Cómo es eso que usted ha saltado este hombre? Si no saqué con su discurso. No, ya lo conocí, lo conozco. Yo sé qué le fue. Yo acabo de andar y te miraba y las cosas así. No, tranquilo. No, mi tío no ha hecho nada malo. Ey, cremer, cremer. Gracias por ver el video.